¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a las cámaras de Joe Michael. Me encuentro en una alfombra roja y claro que a esta fiesta no podía faltar cantautor, compositor romántico, cuatro divorcios, ¿cuántos hijos? Ah, no te creas, mi compa, David Santos. Ah, huevo, ¿cómo no? Aquí andamos otra vez de nuevo con mi compa Joe Michael, mira. Aquí su compa David Santos, saludos a toda mi gente, ¿cómo no? Oye, David, vienes promocionando, ¿qué es lo más nuevecito? Porque hay dos canciones, la que sabemos la de ¿no eres la especial o cuál es la indicada? No eres la oficial. No eres la oficial, adicto a ti, que son dos temas que están mucho en TikTok, en todas las plataformas, pero lo más nuevecito para que la gente no nomás diga ah, nomás tienes estas dos, tienes un chingo de ruedas y malo que estás sacando. ¿Cuál es lo más nuevo? Tengo una rulita que se llama Lo que siento, fíjese que ahorita... ¿Qué te duele? No, pero mira, se llama Lo que siento, entonces esa rulita apenas la ando escribiendo, apenas la andamos haciendo con mis compas aquí también, mi compa Benji, el requintero, mi compa Dexter, el bajoloche, y pues es una rulita que, pues ahorita si la canto no la quiero regar, pero... No la quiero quemar, así se dice. Regar y quemar, los dos. No, pero sí, pero mira, sí, lo que sí les puedo decir es que se va a venir muy pronto, para que mi compa Joe se va a enterar el primero. Oye, pregunta importante, recientemente, tú sigues en la onda de los corridos tumbados, ahora le pentes el bajoloche, tienes el requinto, y últimamente estás metiendo hasta acordeón y charcheta, o sea, ¿qué rollo va a ser? ¿Va a seguir la misma línea de corridos tumbados o vamos a meternos ya después a la banda o al norteño? Pues eso es lo que andamos haciendo, andamos tratando de diferentes instrumentos, a ver cuál nos vamos a quedar, pero sí se va a quedar con lo de amor, desamor, algo tombadito, pues así. Pero lo que Dios quiera, lo que la gente pida, y pues aquí andamos a la orden. Oye, recientemente hay un video circulando mucho en redes sociales con Larry Hernández que defiende mucho a Natanael Cano, igual yo también lo defiendo porque pues gracias a él existen los corridos tumbados cuando nadie le tenía fe. ¿Qué consejo le puede dar a todos los camaradas que en su tiempo juzgaron a Natanael Cano y que ahorita hay muchos artistas que pues de ahí siguen creciendo el movimiento del corrido tumbado? Pues ahorita lo que yo puedo decir, en mi opinión, es que pues yo respeto el género de todos los artistas. Mi compa Natanael Cano, pues sí, Machín, él dice que empezó los corridos tumbados y pues sí, como usted dice, gracias a él, pues toda la racita, pues toda la gente, los fans, porque a la mayoría de los fans pues le gusta mucho de esa música, pues los corridos tumbados y eso es lo que andan pegando ahorita, pues, pero como les digo, nunca se ven por vencidos y siempre con la frente en alto, Machín. La gira para México, ¿cuándo te la avientas? ¿Ya tienes fechas ahí programadas en lo que viene siendo la frontera, Mexicali, Tijuana, y pero cuando llegamos más para abajo como Palvajío, Guadalajara, este Monterrey, Michoacán, que te piden mucho en aquellas áreas, ¿cuándo vemos a David Santos por aquellos lados y aquellos escenarios? Pues ahorita no se sabe, la mera verdad, porque como les digo, estoy trabajando independientemente ahorita y pues si una rolita me pega, por ejemplo ahí, pues yo sé que sí, le tengo mucha fe que sí, pero ya que me pega una rolita vamos a empezar la gira Machín y ojalá de izquierda, pues allá en Tijuana, México, pues en todos lados, todo México, queremos hacer pinche tour en todo un desmadre, en todos lados. Oye, hay una agrupación que a lo mejor también te acuerdas de ellos, los Primos del Este, empezaron con el movimiento tumbado y ahora andan cantando música con saxofón, ¿qué rollo, qué pedo, cómo ves ese movimiento? Yo también me quedé sorprendido porque yo cuando escuché la rolita en el estilo norteño, dije, ah cabrón, son los compas del Primos del Este y tenían su rollo en lo tumbadío, pues en lo más de amor y todo el rollo y ya que pegaron con su rolita, dije, no manche, es para que se dé cuenta a la gente que todo se puede en esta vida, ustedes tienen que, tienen que explorar de todo, no nada más una cosa, tienen que hacer de todo porque nunca sabe qué es lo que va a pegar. Es buen ejemplo, ahí es como para... ¿Y tú entrarías también a música con sax? Yo sí, de todo, me viento a ir a todo lo que la gente pida, como le digo, machín. A David Santos con botas y con sombrero, con botas sí te mire y con saco, pero con sombrero nunca te mire, hoy está curado ese rollo, hoy está curado. Ahí para la próxima a lo mejor me ven con un sombrero, no se sabe. Ah, pues ahí está, esto y mucho más se aproxima con mi compa David Santos, ahí síguelo en las redes sociales, ¿tienes TikTok? Simón, tengo TikTok también bajo David Santos Music. Instagram. Igual, también David Santos Music y un bajo. ¿Y el OnlyFans? También, ahí me pueden seguir, no sé qué era. Apoyen, apóyen, nos falta uno, un músico, tenemos dos, que salgan para el tercero. Dale, ahí nos encargamos a mi compa David Santos. Saludos copas, a la próxima. Informo para la cámara de yo, Michael, su amigo, servidor Marse Jam. Mmm. ¡Suscríbete al canal! Gracias.